Mientras den la vuelta no importa, no hay problema. Yo, yo me, 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 ¿cómo les explico? Yo los sigo a ustedes en Facebook. Entonces, estuve viendo que llegaron desde ayer, que tuvieron fotos en el hotel, comieron su tonta ahogada. ¿Cómo se han sentido en Guadalajara? A mí a los corazones es muy linda con los corazones, 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 con los corazones. ¿Por qué seleccionaban estos colores? ¿El material del chaleco? A ver, ¿te lo paso a ella? Bueno, pues los colores los elegimos porque somos un grupo muy versátil y cada quien tiene un palo para dar al grupo. Entonces, por eso necesito colores, aparte que somos un versátil. Si me va a decir todo lo pequeño y en la vuelta, vamos a ver a la gente de Guadalajara. Estos chicos y chicas, escogieron su nombre porque a pesar de que a todos les gusta el equipo, cada quien tiene su personalidad. Bueno, vamos a una frutaz, ¿cómo le ponemos? Bueno, nos gustan las frutas. Cada quien le gusta una fruta diferente. Ahí vienen los colores. El blanco, de la leche. No sé, algo como, ¿eh? Así está lloviendo Recuerden que aquí en Guadalajara se cae el cielo Como en agosto Entonces más o menos estamos por las fechas Pero no importa el trabajo que se hace Sí, ahorita que ya nos apaguen las luces Les pedimos ayuda con eso Chicos, pues antes de despedirse De este primer bloque Yo les voy a pedir otra vuelta Y un gran abrazo Gracias Gracias Y vamos haciéndonos para acá